un saludo tengan todos mi gente una vez más es Lolo TV Show quien te habla te explica, te informa sobre la música urbana cubana y también la farándula cubana tú sabes como es bronca, chisme, brete, reacciones a tus temas favoritos, todo lo que tenga que ver con farándula, mira no te vayas porque ya estamos comenzando tengo un invitado especial que usted no se puede perder tú sabes como es, quédate que ya comenzamos, Lolo TV Show 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 porque esto se va a calentar en este preciso instante tú sabes, aquí yo les voy a presentar al mister al mister porque es mister al mister yuca, tú sabes como es hermano oye, sí, hola Lolo, ¿cómo está la cosa? es un honor es un honor para mí traerte por aquí sí, porque tú tú fuiste fuiste y todavía eres el calentador el calentador de las redes que dura yuca grababa los videos el calentador de las redes el calentador de las redes Roberto Pedroso Robert te quiero mi hermano te quiero oye, oye, está lleno ya Nelly Rodríguez semanal oye, saludos para todos Fran oye, a él, ¿quién más? oye, saludos están poniendo sus comentarios que ahorita usted va a tener la oportunidad de preguntarle a yuca cualquier cosa cualquier cosa que a ustedes se le ocurra con respeto por favor hermano vamos 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 a las preguntas fuiste el primero en calentar las redes ¿cómo se te dio esto, hermano mío? bueno, te voy a explicar yo una noche llegué llegué de París en Casa Mopilla con un socio y llegué medio medio curda hasta acá hasta curda y en aquel momento estaba la polémica de Jorge Junior con John Miller Dani te acuerdas que tuvieron tremenda polémica que era de Chivatona que él estaba por Europa y estaban tirándole ¿te acuerdas aquel tiempo, no? que hubo una polémica grande entre ellos exactamente entonces Jorge Junior el foca como yo le digo tú sabes ah, ah, tú sabes el no, no, yo y él ya normalmente él sabe él sabe qué te iba a decir entonces yo llegué y y veo esa esa polémica y la llevo siguiendo hace rato para la sigo y la sigo pero él se le ocurre en una de las de esa en uno de los videos que él hace estaba por Europa él dice no porque tú yo mil tú tienes sangre palestina por eso ustedes los guajiros los chivatones no se pueden dejar entrar a la Habana porque ustedes son chivatones entonces se refieren muy despectivamente de la gente oriente y yo soy de oriente yo soy guinero y entonces yo le hago un video y le pito regalo para allá y le digo pare como tú te vas a referir así de la gente oriente si tú sabes que te han matado el hambre tú tienes que estar conciitada y aquello se fue viral entonces yo me acuesto a dormir lo pongo en mi Facebook yo sabía que eso no iba yo no lo hice con ese tú sabes yo lo hice por 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 expresarme tú sabes mi forma de pensar y ya yo se lo pongo ahí en mi Facebook y me acuesto a dormir y entonces un sociito que cuando quedo trabajado no sé si tú das cuenta la página Magie estuvo muy pegada en Facebook en ese tiempo en Magie trabajaba un socio mío que yo ni lo sabía él era de los que trabajaba poniendo los videos y las cosas que si está por ahí un saludo para él Leo y muchachos quien te dice a ti que pone el video ese el otro día cuando yo me levanto me empiezan a quemar la gente que si yo cago ya el video iba por como por 50 50 mil vistas y en una semana aquello se montó en 200 mil y aquello dijo ojito tú sabes se estresó y la gente respóndele y ya yo le respondí él me respondí seguimos eso y para qué mentirte Lolo porque hay mucha gente no yo no quiero ser no yo te lo digo a mí me gustó yo lo disfruté y dije coño por aquí es por donde y empecé y empecé y así ya me gustó eso de que la gente tú sabes aclamando y los likes y tú sabes me gustó y ahí empecé yo como Yuca empecé yo como Yuca con Jorgito hasta el sol de hoy porque de verdad que el calentador yo me acuerdo que las directas tuyas se montaban cuando empezaron las directas se montaban largo y extendido 2 de la mañana me acuerdo mi hermano que ellos se montaban en Facebook yo era mucho por Facebook y aquello era 2.000 3.000 4.000 gente mira eso compadre cuando aquello ni se monitore ni se monitore nada no existía nada eso cuántos cuántos problemas has tenido por la calentadera tuya en las redes sociales mi hermano guau bueno te voy a explicar asesinos sicarios de redes sociales he tenido unos cuantos que cada vez que voy a Miami me están matando pero bueno si tuve tuve un pequeño problema un pequeño problema hace mucho tiempo con alguien también de las redes que eso no tú sabes yo ni toco ese tema ni nada pero pero si tuve un pequeño problema se fue el único así que tuve físicamente un problema con alguien por las redes sociales pero de ahí afuera nunca he tenido todo se queda en redes sociales porque tú sabes cómo es eso y por hoy asesinos de redes hay muchos asesinos de redes asesinos de redes yo me acuerdo que tú tuviste también tú cogías el choco le decías el pezuña el pezuña el pezuña 7 peste no el que yo le da el que le ponga una pose le queda eso es yo fui un concierto él una vez mango y me dio habla de pezuña yo el choco te voy a decir yo el choco él sabe que es chuchu y goza yo el choco hemos tenido hemos compartido juntos y todo y tú sabes lo que a veces cuando uno se toma sus pastillas él se pone un poco indisciplinado pero bueno ya no 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 candela ese ese es el rey el rey el rey no no se le puede quitar no no te ha bloqueado no 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 me ha bloqueado para que tú veas no 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 me ha bloqueado ah coño menos mal menos mal porque coño él tiene media cuba bloqueado él bloquea a todo el mundo mi hermano te has sentido en peligro con con todas las represalias estas que se han formado cuando amenazan y demás no para nada mi hermano te voy a decir sinceramente yo no mira que me han dado amenaza y esto y yo nunca me he sentido de verdad que no de verdad que no 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 he sentido ni 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 miedo ni nada de eso yo simplemente bueno pues veas mamá yo yo simplemente llamo los partes clavículos y ya con eso se resuelve pero ah coño no no pero tú vas muy rápido tú vas muy rápido porque te tengo que preguntar por eso claro que sí oye cuáles son las personas con las que has tenido problemas por las redes sociales cuéntanos sin miedo sin cráneo aunque ya no aunque ya no tengas problema con esa gente problema de problema de amenaza de que cuando te coja tú harás lo que te va a pasar bueno yo tuve un problema con tuve un problema en las redes sociales hace tiempo con con ellos ahí pero bueno eso quedó en el pasado eso eh no 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 los dos son influencia ahora y no y aparte tenemos mucha amistad en común y eso 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 está eso está hablado eso está eso está muy bien mi hermano siempre y cuando sea para bien mi hermanito que todo quede en casa y y no lo sé el otro día te vi hablando con el yeo y no 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 eh y pero problemas entonces otros problemas que he tenido nada normal con así con lianzi tuve problemas con lianzi tú lo puedes llamar a ser con lianzi la figura tuve un encontronazo eh con nardo el titán con nardo tú todavía tienes todavía tienes problemas con nando no es que ya eso ya es un gente que los tengo enterrado en el cementerio ay yo eh con el gladiador tuve pero después me di cuenta que un muchachito que tiene sus cositas en la cabeza y ya y el gladiador se quedó ahí no sé no se ha oído más ese muchacho y y por iba a hacer es que tenía que contar ya a mí se han olvidado todos los nombres bueno ya el último el último incursionista que que te explicaré porque todavía hasta la fecha yo no entiendo cuál fue el problema qué fue lo que le dolió con este muchacho que se pinta el pelo amarillo que parece una cacatúa que ahora se ha movido coño yo con el jockey con el jockey este fue el último el último incursionista tú sabes que está todavía dando su berrita por ahí ay mi madre a cuantos ha tenido bueno no has tenido todavía ninguno en frente que es una pregunta que te tenía que preguntar pero ya tú ya tú me la adelantaste que que no has tenido a ninguno de esas personas las tenían de frente pues mi gente la gente de facebook pueden dar sus likes y pueden compartir esto en su muro claro que sí para que yuca sea más viral todavía el yuca es viral el yuca es viral no nos vamos a confundir discúlpame yuca no me interprete mal y bueno no no pero te voy a decir una cosa con estas personas una vez estuve en miami porque yo siempre he dicho una cosa las redes son una cosa cuando tú estás aquí en tu aquí en tu programa tú tienes que hacer tu personaje o sea tú eres lo lo tú eres el que pero tú fuera de esto seguro tienes tu familia tú eres tú eres un hombre con conceptos con principios tú tienes tú tú metes tus códigos y entonces lo que yo siempre he dicho por las redes sociales una cosa es lo que tú haces en las redes sociales otra cosa es muy muy diferente fuera de la red entonces las batallas estas faltas de respeto que se ande yo a mí dime narizú dime todo pero ya cuando se pasa de los límites con una vez estuve en miami le digo te voy a poner te voy a poner a bailar guachino puyentanga estoy aquí en miami venga estoy aquí y entonces él le dio un mensaje y entonces nunca me respondió y cuando lo viro para atlanta para allá estaba por acá por 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 michia ya me respondió me empezó a tirar lo típico lo que siempre pasa cada vez que estoy en miami no sé qué por qué pasa eso pero bueno yo lo que me acuerdo que nando decía que te iba a partir te iba a zafar las clavículas todavía estoy esperando eso hermano tremendas directas si con un manito para arriba no como no como se llama a 0 jubiles es un viejito jubilado que no tengo este es un viejito jubilado que no tengo le dice un jubilito yo por lo menos le dice un jubilito está en youtube ahí con su gente que hay que le dan su 100 pesos su 50 pesitos su gente pesitos él está contento él se siente contento ahí su jubilación completa me acuerdo me acuerdo ese ese cel de roberto manito para fondillo exacto y una vez chivatió a una a una señora que estaba vendiendo manito tú no te acuerdas de eso sí compadre no le hizo cosas que a él lo tuve que ya retirada completamente porque ese hombre se pasó ese hombre le busco hasta problemas ojitos en su matrimonio y todo ese hombre acabó anda cuenta que suelto el chisme de ojitos que coño yo hablé eso personalmente con ojitos le dije compadre a mí me tiraron ese chisme primero pero yo no soy instructor de hombre compadre una cosa que yo te he hecho por la red y otra muy distinta que yo quiera joder tu carrera o tu relación que no sepa lo que puede pasar que tu mujer se ponga celosa tu león más tú no sabes lo que puede pasar tú en esas cosas no puedes meter porque mira que a mí me tiran chismes que si yo las tirara en el tiempo cuando estaba en los chismes pegados y tal y cosas que yo no podía tirar porque eso puede destruir una carrera un artista las subidas familiares son cosas con las que no se juegan yo te doy chucho te digo que cantas mal que te subas a la tarima y cantas Riesple y va pero ya eso de destruirte como tú sabes tu vida íntima no no eso nunca ese no es mi código no 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 tú sabes que en la guerra en la guerra de influencers siempre hay alguien que se va a dormir es normal mi hermano estás dispuesto a resolver los problemas con personas que te atacan que dicen que te van a partir en dos en caso de que te los encuentres frente a frente bueno mi hermano te voy a decir yo soy un varón que aquí hay un corazón en el pecho y todo yo nunca me los he topado pero hay algunos dos o tres que saben que si nos topamos va a ser un algo complicado pues ya conceptos de varones tú me entiendes y te vi pero bueno hay otros que hay otros que simplemente yo le digo los partes clavículas encárguense de esa persona y sácamelo del bien fin entiendo quienes ya que están saliendo a la luz los partes clavículas que son los que andan contigo porque cuando tú bajas para Miami siempre tú vas con los partes clavículas no eso no pueden faltar el equipo el equipo son tus amigos porque ya esa pregunta para más atrás son tus amigos son tu equipo de seguridad que son tuyo ellos bueno te voy a explicar eso son son seguridad profesionales que que los conocí mediado un amigo y y o sea es algo profesional porque les tengo que pagar entonces ellos ellos sólo están en fiesta que no menciono nombre nada porque por ética profesional porque ellos nunca le gustó ni salir en calle ellos tienen su trabajo y ellos son un panamá para partir clavícula y tú les pagas de lo que cobran depende de las horas por hora y ellos eso 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 es eso es para que se quiera hacer el chistoso con papeles y todo ellos son seguro no seguridad que dicen son seguridad porque son también son guapos no estamos hablando de gente con papeles para para cuidar a la persona que le está pagando claro y entonces ya esos son los partes clavículas mi hermano cada vez que bajo Miami y tú sabes porque la gente dice no que eso es cobardía mi hermano vamos a hablar aquí tú y yo ahora Floyd Mayweather es un boxeador que normalmente quien se tira con él es una persona en la calle lo parta en medio como un lápiz pero Floyd Mayweather tú me entiendes tiene su seguridad unos negrones que no 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 te pasan entonces tú quieres ir a Miami disfrutar tu VIP a sentarte y que venga un gracioso por atrás y que le voy a tirar un pomito de agua o le voy a un bofetón para salir pegando a la red no no yo quiero sentarme con tranquilidad que el seguridad se encargue de eso tú me entiendes ay Dios dejen ser unos leones porque tú los presentas mucho tú nada más presenta los son Cadillac no en lo que tú andas en Miami sí sí para el concierto de Jacob eso fue eso fue Cadillac 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 no no fueron Cadillac te miento te miento fueron Chevrolet Chevrolet ahora ahora se hemos vio la marca Chevrolet que lo usan mucho los presidentes que son que estaban estaban supulentos los carros y esa esa ahora se hemos vio el nombre de esas Chevrolet que son largas tienen capacidad ahí fue donde ve sí sí ellos tienen permiso para 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 aportar a my two brothers para cualquier situación pero si 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 ustedes la enseñaron yo me acuerdo que ustedes la enseñaron ya la enseñaron y te vi pitando estoy aquí cuando ustedes vean los carros esto pasar ustedes saben que aquí viene yuca bla 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 no ya si llegamos ahí el concierto hermano aquello fue una cosa yo me lo disfruté mi hermano me gusta todo eso ay yo quiénes son los famosos rompehuesos mira esa esa era la pregunta bueno ya ya tú no puedes decir el nombre por ética profesional ok tu intriga con el ya 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 se la respondí ya eso no existe qué tal con el maldito duraco mi hermano a ese lo desmascare yo hace rato potaje no me le dices potaje potaje ahora él se bota ahora en las redes para que ahora me la rifo de gratis yo pero imagínate ya yo no estoy para hacerle caso a gente pero bueno yo lo desmascare hace mucho tiempo y yo dije su rostro quién es él y todo yo lo conozco porque yo tenía un grupo de putin y loco si yo decía coño porque este hombre me bloqueó porque él a todo el mundo se pasa y no lo y a mí es el único que bloquea lo que pasa que él sabía que era quien lo podía detectar entonces él viene de un grupo que yo tenía muy famoso en facebook no sé si te acuerdas putin y loco si ese grupo todavía está no no ese grupo lo tumbaron ultra lo tumbó con toda esa gente ah bueno porque ahí le di vida ultra de ahí surgieron muchas personas de hecho hoy por hoy hay personas que están casadas y tienen hijos porque se conocieron por ese grupo personas de cuba que estaban aquí hace años que no conocen se unieron por ahí ese grupo tuvo su cosa bonita y entonces ahí él estaba en ese chisme y él se desaparece un tiempo le decían charlie a él le decían charlie porque él trabajaba en un dealer de carro charlie y mi hermano yo lo descubrí le decíamos potaje porque él una vez fueron le tiraron a su carro su vm le tiraron una plasta de con frijoles y todo ahí le decimos pues empezamos a potasito así él sabe que él es potaje eso no es un secreto yo lo deseo más cariño pero en Martí no son varias gente o solamente hay un solo Martí no, Martí está en otro sitio a él lo ponen en el programa depende el que le estés le ponen una persona que tú tú hace las muecas y las cosas pero él está ahí y él está atrás él está atrás en otro lado pero a mí me han dicho que Martí Martí son varias personas es cierto eso no, no, no Martí es uno solo las varias personas son los que hacen que por ejemplo el colorado en el canal quien hacía Martí era el colorado ahora no sé quién estará haciendo de Martí en todavía sigue la esquina caliente ¿no? sí, sí, sí la esquina caliente él está en la esquina caliente creo hubo un problema en la esquina caliente ahí que no me he enterado yo todavía no me he enterado porque él no estaba al tanto yo subí un video de eso pero la cosa está dura por la esquina caliente ahí pero él él es una sola persona es una sola persona lo que pasa que los varios son los que hacen su los que hacen su su ceñida él es son los títeres los títeres ok ok mi hermanito ok a él por fin ya el Martí está enfajado todavía o no? coño papito Batalá que está por ahí saludo papito Batalá fue el que me echó la pila también coño papito no te pongas celoso así a serio papito Batalá es uno que viene de los grupos eso papito Batalá sabía que era él también ya no le puedo decir papito Batalá porque ya es cristiano papito papito el monje mentira que se metió a cristiano sí 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 el monje ah bueno él fue uno de los que también lo descubrió me ayudó con toda esa ¿me entiendes? porque lo conocíamos esa escuela desde la vieja escuela las personas que están ahí que saben el teléfono ustedes pueden llamar cuando ustedes quieran y hacerle una pregunta respetuosa al invitado al invitado tú sabes mi hermano vamos a lo que te gusta a ti vamos a subir la parada el jockey háblame del jockey cómo fue cómo fue que surgió esta bronca tuya y el jockey mi hermano yo te voy a ser sincero yo todavía hasta la fecha no yo sí sé que tú sabes lo que es una perra de compuesta ay mi madre tú sabes lo que es una perra de compuesta que está atrás de su perro atrás hace rato con menstruación bueno yo te estoy diciendo que desde que yo llevo tiempo yo empecé yo yo hice un tiktok lo perdí el tiktok yo nunca le he tenido el respeto lo estaba usando porque bueno estaba en la moda en ese momento pero incluso en las directas en tiktok y todo ese muchacho siempre estuvo arriba mía ahí y que si esto es para partirte la nariz yo decía pero porque este muchacho que tiene este muchacho conmigo incluso me reaccionó un video una vez que yo hice muy cómico que dije bueno los cabos tenemos nuestras cosas sacando mi cab y él dijo no te pareces a la cabeza me hizo un video muy fuerte de respeto y no le hice yo no lo hacía caso incluso en una directa una vez que yo estaba haciendo por tiktok nunca se me olvida él me sale a paso en los comentarios y yo le dije con estas palabras ahora mismo tú no eres de mi interés yo voy por ti cuando tú subas y después te lo quito todo porque yo soy así yo lo aclaro lo subí lo cogí lo lancé con las patas para arriba y entonces siguió y siguió incluso en la directa que yo tuve con Lianz y fue donde se calentó él estuvo ahí y le dije ¿cuál es el problema que tú tienes conmigo? dime uno yo te tengo a ti en quina yo te tengo a ti y bueno hace unos meses para acá que fue cuando la pelea él siguió arriba a mí se aprovechó de situaciones que no quiero hablar aquí situaciones eh personales y empezó a hacerla pública entonces me escribió por privado que si te voy a partir la nariz que seamos fajas y yo le comenté esto que esto es una cosa que quiero aclarar por aquí porque yo he visto que esta versión antes antes de que aclares esto antes de que aclares esto papito está en línea papito hola bendiciones yuca hola hermano oye antes eres hermano tú sabes donde a mí siempre me ha caído mal el payaso este de yo que vivo con respeto con respeto papito con respeto ahí o sea que nosotros venimos a pero la parte que más mal a mí me cayó que yo le escribí aquí un lado no me acuerdo si fue a los otros también que yo lo dije y se lo dije a Ceres yo conozco al yuca desde hace años de cuando las redes eran la candela de vida y el yuca nunca se ha metido con un familiar ni con los hijos de nadie nunca en la vida yo he conocido al yuca yo si vengo de meterme con familia meterme con hijos de todo yo si lo reconozco el yuca me conoce a mí el yuca sabe las calenturas que nosotros formamos en Facebook y yo se lo dije así a King Brown oye oye mi hermano nunca en la vida yo he visto ese chamaco metiéndose con el chamaco se caga cuando dice me voy a cagar en ti a Ceres él no es de los que dice me cago en tu madre me cago en esto porque no yo nunca he visto al yuca diciendo me cago en tu madre ni me cago en tu hijo ni menciona a los hijos ni menciona a la familia mi hermano yo siempre yo siempre lo he visto siempre lo he visto siempre lo he visto respetuoso eso es la verdad lo que lo que lo que es calentador no es como yo por ejemplo me cago en tu madre la gente cualquiera se lo digo pero el yuca te estoy diciendo yo yo nunca he visto al yuca diciendo me cago en tu madre y mencionando a los hijos nunca Ceres nunca lo he visto en esa talla mi hermano entonces esto no es que sea rendiera y nada de eso porque ni el yuca sabe el yuca sabe que yo ni yo lo siento ni él me sigue y es verdad es verdad eso es papito desde los viajes escuelas de cuando putin ojo te estamos hablando de papito de la viaj escuela la payasita esta de la cueva ahí yo ahí me mandaba la foto como tres veces yo lo que no lo veo ni nada de eso a mi no me interesa veo que hay una solicitud de mensaje de la payasa de la cueva yo lo elimino no entiende porque no me interesa mi hermano pero que hombre se dedica aquí a mandarle el pichito a otro hombre a hacer ya ya que no entiendo nada de eso mi hermano yuca yo vivo aquí en Orlando a 45 minutos ahí de Tampa donde vive el culo roto yo todos los días trabajando en Tampa yo quisiera encontrarme algún día hermano para que tu no tienes que hacer nada esa pelea me la voy a comer yo limpio para que él vea lo que es darle tú viste la mano golpe que pite la anguila le dio a él porque lo que se vio en el video fue que pite la anguila que él no sabe que se ganó que no se que que pite la anguila ahí en el video está le cae sin cascos sin guantes sin tal le voy a a otro lugar bendiciones mi hermanito bendiciones papito bendiciones salud y gracias por estar acá la directa tú sabes papito ves que que quiera tirarle un timbrazo para acá tiene un timbrazo y todo está bien todo está bien mi hermano por fin hay peleas con el yoke o no hay peleas con el yoke no sé mi hermano porque hay una tortilla hay una satería que yo no entiendo nada entiendo él quiere pelear hasta de gratis yo no sé sin quina tú me entiendes entonces lo que quiero aclarar es que papito el hombre no el hombre me escribió por privado nada empezó a faltar mi respeto por privado yo le dije mira hermano no porque yo te pasto toda la vida que soy tú que no sé qué cosa que feo con pinga le dije hermano mira tú tienes por eso a misma razón yo vengo que es lo que te dice papito de la vieja escuela y yo sé cómo se ponen las redes sociales cuando te tienen en quina le dije mi hermano tú tienes un chamaco mira yo hasta le descargo a tus videos yo le descargo a tus videos yo me he reído a veces con algunos videos tuyos salte de este mundo de la farándula lo tuyo es otra cosa lo tuyo es la comedia actuar para el público de otra forma salte de esto así fue mi escritura por privado le dije sal de ahí que tú tienes un chamaco esta fue la única mención que le dije tú tienes un chamaco y te van a coger el chamaco después la gente en las redes que no tienen tú sabes no tienen ningún tipo de ética por este lado y entonces te vas a tener que meter en una balacera porque actúan con tu familia salte de esto que esto termina así y ahí fue donde me dijo me mencionaste a mi chamaco entonces cuando él se refiere él dice me he mencionado a mi chamaco y entonces deja caer a la gente como que yo se lo mencioné en una forma y yo lo único la mención que le hice a su chamaco pues usted tiene un hijo hermano quítese y siga haciendo su tú sabes este mundo parándole esto tú no eres de eso el joker nunca ha sido de esto ahora es que está incursionando en esto y mira cuántos líos ya se ha buscado hasta el tiger dijo que lo iba a buscar y ese fue el problema entonces ya lo fue donde él me menciona a mi abuela y todo entonces ya yo le tengo que decir que su papá es un borracho y ahí fue donde yo le menciono a su familia porque ahí sí cuando único tú me has visto mencionando a una madre a una persona es cuando me le faltan a la mía yo te falto para atrás y entonces ahí fue donde pasó ese problema pero yo nunca le mencioné a su hijo a ese muchacho y bueno como él quiera aparte que él sabe que la falta el respeto que cometió de estar mandando la totica porque ahora yo le digo el grupo las toticas ellos son las toticas porque ellos le mandan ese presidio que él quiere vivir hacer es lolo coño tú eres la van a hacer es sí coño eso es un presidio viejo de tú estás en el tanque que tú coges tú le dices mira pa coge el mandado ahí para que ha toado un papel pero eso de mandar totica por privado para mí eso es para mí eso yo soy guajiro eso tiene otro nombre en realidad no se hace no se hace pero yo lo que quiero saber si por fin se va a dar porque porque también vi vi en una directa que te decían que tú no ibas a ir uno no te iban a dejar entrar a un concierto a ese ese muchacho este que parece que fumando le le hace un poquito daño a la cabeza tiene las neuronas un poco oídas dice que van a venir a dar un concierto a nebraska no sé en qué momento porque yo no he escuchado ningún promotor decir que van a traer a a a pero si eso pasa con quién es para decirme que no puedo entrar claro que yo voy y me siento ahí en mi vía y rígolante ahí si tú estás en mi terreno serio cómo no voy a ir qué le dice que no puedo ir ay mi madre bueno cualquier ah Yanely Yanely si estás ahí en el chat tú puedes poner el número de del programa para que la gente puedan llamar o también pueden hacer alguna pregunta por aquí también por el chat y si yo tengo el alcance rápido se la pregunto a yuca por fin yo 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 ojalá y se dé la pelea no ojalá y se dé la pelea y que si me pagan lo que yo quiero sí porque yo de gratis a lo mejor mira a lo mejor este muchacho como el fanatismo no sabe lo que él cuesta entonces va porque yo sé que ahí no hay dinero no se hace dinero ahí en el lugar ese vamos a mencionar entonces él el yipeador y artista y payaso de de otros artistas sigue gratis y va a ir a hacer su eso yo no yo no voy a ir a ser payaso de nadie por gusto a mí hay que pagarme o si no vamos a hacerlo aquí cuando tú vengas aquí al concerto y voy a dar una visita ahí y le invito a hacer un trajito y lo acaricio y luego y tú me entiendes le doy una acaricia para que él le para que él sepa qué es lo que qué es lo que conlleva enseñar la dotica por las redes sociales que eso excita a los hombres y de momento los hombres tú me entiendes eso está enseñando dotica por las redes de momento un hombre tú me entiendes se excita todo lo que era acariciar yo sí te digo como influencer yo me acuerdo que tú fuiste uno de los primeros pero que también eh había un chamaquito un chamaquito jovencito que él le daba eh promoción a los artistas pero el más le daba a yo a yo miré el Dani ¿cómo se llama el chamaquito ese? Cristian el más duro ¿qué es la vida de ese chamaco? a serio te voy a ser sincero la última vez que yo fui a Miami bueno la última vez hace unos tiempos me habían dicho que él estaba incursionando de chulo que se había metido a la vida de chulo que él estaba de chulo de chulito al chamaquito y se quitó no sé me dijeron que se le colaron una vez te voy a hacer una historia no sabes que ese chamaco o sea que eso fue la historia que no va a ser que ese chamaco ahora salga yo te voy a hacer la historia sinceramente que me hicieron a mí que se le colaron y le dieron si no te callas la boca que es lo que pasa con mucha gente en las redes si tú vas a calentarme hermano tú tienes que asumir después lo que venga tú tienes que estar alto para lo que sea porque para esto se presta por una fila de cosas entonces el chamaco dice que se le colaron lo amenazaron y le dieron quítate y ya se dedicó a eso es lo que me he enterado yo chismean por ahí lo obligaron a quitarse lo obligaron a quitarse como unos cuantos que los han obligado a quitarse porque el chamaquito ese el chamaquito ese tenía tenía se le daba bien lo de porque la gente le decían espera no no le des más promoción a nadie y él y él seguía dando promoción ah mira no sabía que lo habían quitado sí sí hay unos cuantos que han quitado déjame decirte hay unos cuantos que se han dejado llevar por los susticos y las amenazas y se han quitado menos mal que tú no estás quitado pero bueno hemos visto que te has quitado algún tiempo no yo me quito porque a veces con la familia estoy en otro canal metido me quito un tiempo miro las aguas como están voy analizando y de momento cuando menos tú te lo esperes salgo con mi octavo quinta temporada ya voy por la 12 o sea yo tengo más temporada el señor de los cielos ay dios mío ay dios mío hermano también te hemos visto te hemos visto con jacob forever te hemos visto con con leniel gente de zona esto es forma parte de tu trabajo como influencia sí 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 te voy a explicar yo yo cuando estuve la primera vez que conocí alexander fue en el concepto de jacob forever que fue el primer concepto que hizo jacob forever acá en los micozuki con wisin cantaba jacob y después wisin que lo hizo machete me llama y bueno hacemos un business y él me dice ven que cuando perdió estaba en mi top yo vendí tique también la promoción a ese concierto y estuve ahí en ese concierto ahí es donde conozco alexander que fue invitado y sí estuve ahí en los micozuki que también ahí conozco a jacob el tiger estaba ahí había muchos artistas después con leniel nunca nos hemos visto en persona pero tenemos buena buena tución de talla con jacob hoy por hoy tenemos tremenda talla y bueno el concepto también ahora que se dio entre zonas también fui por invitado fue una invitación especial y parte de trabajo también y ahora aquí en nebraska que estuvimos al chacal y tengo el 15 de julio a jacob forever aquí en nebraska que ya es parte de mi trabajo ya esto sí es trabajo oye mira me da alegría Cere me da alegría porque tú empezaste como una jovedera y mira por donde tú vas eso eso tengo una llamadita por aquí Yanely la tía de chocolate Yanely bendiciones o lo bendiciones mira no quiero comentar mucho esto pero bueno veo que en el chat están hablando están comentando y preguntando quién quién pasó con Jadar entonces digo déjame llamar para hacer la pregunta a ver si el Yuca quiere contestar qué pasó con Jadar qué pasó con Jadar qué pasó con Jadar con Jadar con Jadar no ha pasado nada Jadar tú está bien a ver Jadar y yo nos conocemos en la vieja escuela cuando él empezó como promotor yo y Jadar tenemos nos conocemos de años y normal es siempre lo que pasa que hay un piquecito ahí que él siempre tú sabes siempre lo llamo y le quito y agarro las mesas delante él siempre hace la historia yo voy a cuando él le hacía sus parios en mango yo agarraba sus mesas delante vaya porque me estaban preguntando aquí en el chat que qué pasó en Miami con Jadar digo bueno déjame déjame llamar y preguntar no no con Jadar no pasó nada con Jadar sí creo que Jadar va a estar por acá también por Nebraska con el chulo con el chulo sí sí me lo topé en el concierto de Alexander y Jadar y Jadar siempre hemos tenido tremenda talla tremenda tú sabes una amistad tú sabes que Yanely Yanely es Yanely es la tía de chocolate la tía de chocolate no eso es mentira sí 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 en serio tía de chocolate cuando tú no 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 pero bueno mira entonces Lolo eh tú puedes hacer también una encuesta lo que tenés de acuerdo de que se tiren para el huacos con 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 el yoke y que se se va a formar ok y tú crees eso yuca no sé hacer es si pagan porque lo que pasa es que hay mucho descaro todo el mundo quiere show pero quieren todo el mundo sabe que esos billetes los promotores pero no quieren pagarte quieren darte un ejemplo quieren darte cinco mil a tía para el pelear que va a pelear aquí va a pelear aquí va a pelear que quieran dar cinco mil entonces toda la paquetona la entrada la bebida todo eso para ellos no no aquí es lo que pide pájame veinte mil y yo me voy a dar golpe tú sabes que eso eso es una pelea así con 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 esa cantidad de dinero hay que hay que hacerla firmar papeles y con abogados aparte que todo el mundo sabe que una cosa así se llena se llena aparte las ganas que tengo las ganas que yo tengo de ponerle el pelo colorado ay mi madre además yuca además yuca mira puede ser tú con el roque con el yoke puede ser chocolate con el micha puede ser tres peteas ese día y generar un buen dinero no crees que el chocolate se quiera con el coño chocolate 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 y 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 bueno chocolate 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 con las pezuñas si le meto un arruñazo por la cara déjame coger otra llamadita por aquí aló bendiciones 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 lomito hoy saludo ahí mi hermano para para ti mi hermano te hablo aquí el night desde aquí de San Francisco California hermano bendiciones mi hermanito saludo ahí para yuca mi hermano saludo y para mandarles salud a yuca y decirle hermano que que no cambie que él es el único entre poco que 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 hace las cosas como es y dice las cosas como son mi hermano y y que sea así un bueno tienes un buen programa eh me gusta lo que hace y 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 programa, pero te digo de las que hablan las cosas como son mi hermano, tú y el Yuca gracias mi hermano gracias mi hermanito vale brother, bendiciones y saludos ahí ya a la gente del Chai y el programa y bendiciones a Yuca bendiciones hermano ahí nada más y mi hermano, hay una pregunta por aquí con el que le pasó fue con el Yeo no, 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 ya lo listo, el más chiquito de los lolos tú sabes cuánto tiempo cuántos rounds tú crees que yo te aguante en caso de una pelea yo te voy a decir a ti yo soy un tipo que no subestima yo no subestimo, no hay enemigo pequeño siempre he dicho eso, no hay enemigo pequeño no subestimo a nadie, porque aquí cualquiera te puede sacar un susto, pero lo que yo he presenciado lo que yo he visto la pelea que se dio con Piri Languina yo no sé si eso era una pelea o eso era, yo no sé, porque yo veía que estaba en el piso a cada rato ¿me entiendes? por lo que yo he visto que no hay esa bomba y yo sabiendo cómo es esto del bolseo y cómo es el deporte de alto rendimiento yo te puedo decir a ti que que un segundo no pasa ay mi madre ¿un segundo tú le estás dando al jockey? no, un segundo round empezando el segundo round cae como una yegua desbocada normalmente ay mi madre el jockey el jockey oye el jockey el jockey yo sé que me va a llamar y me va a decir no, 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 no dame una entrevista no, pero te voy a decir no se pueden molestar contigo no se pueden molestar mi hermano porque este es tu trabajo este es tu pinche yo estoy en contra de las personas que se molestan no, porque piensan que no, que porque tú y yo somos amigos no, 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 no puede haber porque hay youtubers que cometen eso tienen como favoritismo no mi hermano usted es tu pincha y tú tienes que cogerla como es oye es así ok no, no, no yo te digo a ti ojalá y se dé o sea la pelea porque eso es un entretenimiento más y sería la primera no, no la segunda porque ya yo que tuvo una con Chris de la anguila pero bueno si se da contigo una por ahí estaban diciendo en el chat que 20 mil tú estás pidiendo no, claro yo llevo una incursión en las redes sociales hace mucho tiempo y como yo sé cómo se mueve esto yo sé que eso ahí lo que se va a llenar y si se da en Miami eso se llena pero te voy a explicar una cosa Lolo yo tengo un poquito de miedo así ¿y eso por qué? ¿por qué? yo tengo un poquito de miedo no por nada no por golpes ni nada yo tengo un poquito de miedo porque como este muchachito lleva tiempo atrás de mí y tiene una inquina conmigo y yo no sé poder ser fanático porque hay fanáticos que te descargan pero te critican pero en fondo es muy dentro de su corazón te aman o están enamorados de ti y más que enseñan el que me enseñó sus rodillas estas son cosas que yo digo coño será que quiere abrazar me dame un beso ay mi madre yo no sé si es un amor yo no sé cuál es ese amor yo no sé y yo tengo miedo de eso que quiera recostar la dotica tú me entiendes yo soy un hombre casado yo soy un hombre casado y me va a complicar la vida yo no sé ese amor es algo complicado ese amor que tienes tú me entiendes yo soy un hombre casado y yo no voy del bando de pinchar mojones ¿entiendes? yo voy a tener el choque por aquí y tú crees que el choque lo que quiera es pegarse yo estoy un poco confuso porque no es normal porque toda mi guerra que yo he tenido con las redes sociales con la gente ha sido debido por algo algo que dijo fuera de lugar o cualquier pero así por gusto yo nunca me le he rifado a nadie me le he encarnado a nadie tengo una llamadita por aquí saludos y bendiciones mi hermanito igualmente mi hermano saludos para ti bendiciones para ti y para muchachos mi hermano ahí nada más nada mi hermano escuchando el programa tampoco fue hora pero no sé si estoy yo fuera hora o tarde del programa pero no importa no 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 el programa lo hice tarde porque estaba haciendo estaba haciendo cosas y entonces yuca también estaba haciendo cosas y teníamos para estar este programa para ahora como tú estás mi hermano todo bien mi hermano todo bien Lolo solamente quería preguntarle a muchachón ¿tú me escuchas? sí sí te escuchamos te escuchamos ah ya preguntarle preguntarle a Chapa de dónde se originó el nombre el típico me imagino que es un nombre típico ¿no? porque no lo sigo mucho porque como que te repito soy seguidor de esta onda americana y de historia pero hace buen contenido y como decía un muchachón que llamó por ahí que es bastante natural por eso por eso es que lo veo un poco y lo sigo no mucho pero quería quería saltar la duda esa de dónde salió ese nombre el típico sí mi hermano te digo primeramente salud y bendiciones para ti nada yo te digo así eso fue una cosa que incursionó el momento yo vengo de una vieja escuela de obo de cuando no existía en las redes y eso y se me ocurrió mi hermano porque la yuca es una cosa dura entiendes una cosa dura una cosa aparte es una cosa que nos une a todos nosotros los 31 de diciembre tenemos que comer yuca obligado obligado comemos yuca con carne puerco y entonces pero yo soy la yuca ganosa blanda y ya y vino eso de yuca porque no sé creo que era algo original el yuca algo original y algo único y algo que que está duro que no no está blanda está bien está bien está bien no 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 es original porque nadie tiene un sobrenombre así como el tuyo quiero decirte no aparte te voy a decir más yo lo hice con el sentido también de que todos los 31 de diciembre los enemigos míos y las redes sociales se acordaran de mí cuando tuviera que comer yo hacer este chamaco me puso el dedo para que se acordaran de mi nombre de yuca no no yuca calentados así mismo hermano un saludo y bendiciones no lo que quería te quería por aquí discúlpame que no no tranquilo claro no sé si conoces un canal que se llama subir completo de pelota sí bueno yo soy parte de esa gran familia les sugiero a ti y a todos los amigos que te ven que si puedes te suscribas ahí que ahí hablamos sobre la actuación de los cubanos en las grandes ligas y sobre la libertad de Cuba y todo lo que esa dictadura sangriente y asesina le hace al pueblo cubano ahí nada más oye todo el mundo ahí el que quiera el que le guste el deporte el que le guste el deporte que se suscriba a swing completo en youtube hermano y en Facebook uno tiene en Facebook está la página presidido por el gran hermano Daniel de Mala que es una gran familia es una gran familia a todos y bueno a Yuka si me está viendo que si le gusta el deporte que se suscriban y ahí está bien hermano está bien y es un buen programa y una familia grande mi hermano porque mi hermanito claro que sí muchas bendiciones para ti para Yuka y mucha salud que es lo más importante en este mundo ok mi hermanito gracias gracias bendiciones mi hermano gracias igual y igual dice Zulay fue con Yeyo pregúntale qué pasó que estaba tomado esa historia esa historia la hemos hecho muchas veces por las redes sociales Lolo todo el mundo sabe tú sabes me aborrece contar la misma historia y eso pasó y ya lo dejamos ahí aparte Yeyo dejó Yeyo dejó eso por un lado yo por otro ya yo de hecho vimos a Yeyo hablando contigo que es uno de los que va a poner dinero quiere él quiere él quiere funcionar en eso también de la pelea ok no 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 que se dé que se dé y si es en el Waxcon Center con reggaetoneros cantando al principio y una fiesta sería te voy a decir que conmigo iban a entrar hasta boxeadores de grandes ligas que todos conocemos a gente que te voy a decir yo tengo muchas amistades por el interno que no son públicamente porque no tengo que hacer eso público para coger rating de nada pero tengo muchas muchas amistades los mismos artistas que artistas que tienen una amistad conmigo normal ¿sabes? tengo una llamadita aquí ¿es Deni? háblate mi hermanito le voy a pasarlo a Dugan y para preguntarle nada más que si si el joker se viste con Anilo Verde que técnica él usaría para pelear con el joker ay Dios mío ah no esto está complicado esas son las cosas ve Lolo a lo que yo le temo yo tenía que alguien saliera porque ya si ahí yo me mando yo me mando a correr a Ceres y a mí me salen con una tanguita verde esa yo me mando a correr porque yo soy un hombre casado y me diga papi ven coge dame toda esa yuca tú me entiendes y entonces ahí me tengo que mandar a correr porque entonces la candela me la voy a buscar con mi mujer en la casa que me va a meter un sartén por la cabeza entonces tú no permites que yo tú no permites que yo que vaya con el hilo no si él se me sube con esa tanga allá arriba tú me dices eso es un paratolete a Ceres estás loco me tengo que pirar corriendo corriendo normal me piro que se quede con los 20 mil ¿cómo? se le va a subir con eso seguro y hay que pagar el contrato pues se te va a subir con eso seguro ahí es como único yo pierdo mis 20 mil dólares me piro me piro el ring porque ya ahí si está declarando su amor por mí completamente yo digo que eso es un amor que él tiene pero lo estoy diciendo hace rato ay Dios mío ¿qué más tiene que qué más tiene que preguntar ya me di cuenta que no va a usar ninguna técnica va a correr ok hay otra llamada por aquí hay otra llamada por aquí hay otra encendido ese chat saludos y bendiciones ahí la mano bendiciones ¿cómo tú estás? oye Lolo saludos desde aquí de Barcelona España coño España cerquita de mí que hola oye Lolo compadre quería dar un criterio quería quería dar un criterio del yuca y compadre sí oye la verdad que el yuca me escuche ahí sí la verdad que el yuca me escuche oye ¿me escucha ahí? sí aquí te escucho oye Lolo felicidades para el yuca y bendiciones para el yuca el único que le ha dado un tren a todo el mundo porque para allá le ha metido el piso de un monstruo el yuca ahí ahí la va sí no y vamos a seguir dando tren hermano eso no para el yuca para rato yo me lo tatué tatuado yo tengo el yuca tatuado un saludo para el si ve esto ese es el que me pica a mí cuando voy a Miami ese es el hombre y de color rojo sangre seguro no no ahí los tengo en el cementerio ahí era más ¿tienes algo que preguntar las yucas hermano? yuca yuca dímelo yuca yuca contigo hay que recoger yuca contigo hay que recoger las balas yuca contigo hay que recoger las balas yuca yuca contigo hay que recoger las balas que contigo hay que recoger las balas que hay que mandarse a correr seguro seguro mi hermano oye una bendición ahí gracias por estar para entenecer aquí es verdad que que coño me siento contento que que llamen la gente y que un saludo y bendiciones y para ti dice maría yansan lolo el yuca presumía que tenía 20 pulgadas no eran 8 eran 8 eso es otra cosa eso es otra cosa yo vi una entrevista que tuvo ese muchacho con 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 este muchacho como que se llama firulú firulú una cosa esa y él dijo que no porque si el yuca tiene 8 pulgadas él dice que tiene 8 pulgadas yo te mando la mía para que tú es una competencia de pene o es una competencia que cosa es eso hacer como yo digo tengo 8 esas son las mías que me importa a mí la que tenga no es parece que quería una competencia de pene un chocadito espada yo no sé te estoy diciendo yo estoy yo estoy medio yo lo que tengo aparte es un complejo estoy acomplejado porque yo nunca he visto un tipo en ese amor conmigo mira que los he tenido por la red encarnado pero un encarnamiento guapería de que te va a arrancar la cabeza pero un encarnado de querer mandarme su dotica eso es algo serio vamos a eso es serio eso es serio ay yo no 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 yo lo que yo sí quiero que se que ustedes topen ustedes topen porque los dos están del mismo kilo los dos están yendo al gimnasio qué fue lo que pasó al principio ah no ya me dijiste que al principio que se iba a dar una pelea pero que no se dio por la falta de respeto no aparte que la falta de respeto no me quise después que dijeron que me iban a dar 20 mil 10 mil 10 mil para que gane y yo no hermano esto no fue lo que ustedes quedaron conmigo en que yo lo dije yo acepto la pelea ustedes que la acepte cuánto tú pides tanto y dijeron ok perfecto ok tengo una una llamadita por aquí de un hermano bendiciones mi hermanito un respeto un respeto un respeto para ese hombre que estaba uno de los primeros tipos que yo vi en la red a Cere poner el dedo pero yo me partía mira Cere yo me partía de la risa con ese chamaco a Cere yo viví en Cuba y yo me partía de la risa con ese chamaco que le faltaba el aire a Cere a Cere a Cere ¿dónde tú estabas medido a Cere? ¿por qué tú no vuelves a descartar? le has cedido el espacio a una cantidad de gente por gusta a Cere por Instagram yo me quedé hay mucha gente que todavía están en Facebook pero ya Facebook yo lo eliminé por la sencilla razón que Facebook me bloqueaba por 30 por 3 meses y decidí Instagram respeta más un poco tú puedes ser directa calienta y no me quedé más por Instagram puedes seguirme por Instagram también el Yuga el Yuga FR y ahí me pueden encontrar porque ahí es donde yo estoy ahí es donde doy todo mi contenido y en YouTube de vez en cuando pero es en en Instagram pero coño gracias Cere gracias y bendiciones coño mira fíjate si la cosa está mala fíjate si hay una cantidad detrás que haciendo eso que Lolo Lolo está diciéndole a Chocolates que se abra un canal de YouTube fíjate si la cosa está mala de afuera coño Lulo tú mandaste a Chocolates a hacer un canal de YouTube si coño porque el Choco el Choco el Choco cuando se conecta conecta una pila de gente en Instagram si el Choco tuviera si el Choco tuviera una plataforma hiciera bala Cere si hiciera dinero cantidad y ten cuidado deja hasta la música porque él se le da porque él tiene sus ocurrencias cuando no se toma sus pastillas se bota tú no sabías a qué Choco se me dedicaba coño Lolo Cere tú tienes que Lolo si el Yuka si el Yuka se suma se suma al lado del taller a ponerle este chocolate ahí sin chocolate olvídate eso ahí sin chocolate no te lo estoy diciendo tú viste que el chocolate te dice que está buscando no sé qué para caerle a ti o no sé qué más no si el Yuka se pone a tirar de chocolate ahí sí está para el Troy a ver saludos bendiciones Yuka mi hermano igualmente para ti mi hermano gracias por estar por acá un comentario ahorita un comentario ahorita no me acuerdo quién fue el que lo puso dice qué pasó con el BMW mi hermano eso lo dije en la esquina caliente pero bueno te lo voy a decir por aquí tú sabes que eso fue una de las cosas que se puso a hablar este muchacho en coherencia sin sentido ese BMW sí lo compré de hecho de hecho 50 50 palos eso era un 5 un 540 que está descomunal todo el mundo sabe cómo está ese hierro pero qué pasa yo soy un hombre de mi familia todo y hay cosas que hay que poner por adelante a veces y a veces la vida y decidí venderlo incluso le gané dinero por arriba porque eso estaba nuevo yo lo vendí estuve como dos añitos con el rico lo disfruté y dije mira voy a vender el BMW porque la cosa viene mala mi hermano yo soy una persona que yo me pongo por aquí ya yo sabía que toda situación que iba a salir el comunista este presidente ahora y esto va malo la gasolina todo y uno tiene que cuidarse el bolsillo mi hermano y imagínate los dos a mí se me rompió una llanta del BMW y tuve que sacar del bolsillo por una llanta mil dólares más la goma que también se dañó porque eran Pirelli la goma 400 dólares y lo gasté pero cuando imagínate ahora cuando la cosa empiece mala el mantenimiento y todo y estoy botando dinero no ser y si al final tú andas con un carrito y te vas para aquí para dejar aparte que ahora estamos pensando más adelante andar en otra bala porque todo el mundo sabe que me gustan las balas todo el mundo montaba en varias incursionando en varias balas pero bueno esa fue una de las que más más polémica pero si la vendí no es mala yo la vendí y cogí un dinerito para allá vamos a ahorrar dinerito vamos a guardar billetes hay una hay una llamada aquí la tía de chocolate nuevamente que está aquí parece que quiere preguntarte algo Yaneli no no voy a preguntar lo que voy a decir al que llamó anteriormente que al chocolate porque está diciendo que si el yuca se une al Tiger ya el chocolate ya lo va oye aquí el más polémico yo lo sé tú calientas polémico el que maneja mejor las redes se llama chocolate en sí así que el que quiera unirse que se une tía pero yo le voy a decir una cosa que te lo puede decir tu mismo sobrino el único que le ha sabido recetar las pastillas adecuadas a su sobrino ha sido el yuca reconocido por el mismo chocolate que ha puesto un tupatu con chocolate se llama el yuca yo le receté sus pastillas pero bueno tenemos una taja normal el enzo esquírio es la mía somos pesos pesados ayo bueno bueno yuca que empiece que empiece la función pero imagínate imagínate tía chocolate no sé si es que es miedo no sé que te puedo llamar a ver que yo le tiro una cosita él no porque si por mí fuera hay una directa que yo y él hicimos que la gente la pidió mucho de nuevo la gente pide un chocolate con el yuca no calentando que está en dos canales de youtube está en el mío que tiene está botado casi 200 mil vistas una directa 200 mil vistas de lodo mía de chocolate la gente lo ha pedido por mucho tiempo pero yo no sé chocolate nunca ha querido hacer una directa conmigo no sé no sé no sé qué le pasa a chocolate tengo otra llamadita por aquí ya me voy pero yo no es que tenga miedo lo mejor lo que no quiere es tirarse con ti pero no es que te tenga miedo porque aquí el que el mejor en las redes te llama chocolate ahí está defendiendo la sangre bendiciones bendiciones coño coño vuelve a llamar vuelve a llamar hermano no 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 chocolate calienta en estos momentos chocolate está calentando feo pero bueno te voy a ser sincero Lolo esa tiradera que me la ha tirado el micha mi hermano me lo ha dejado un poco desubicado que va de choco eso está fuerte eso está fuerte eso está fuerte hay que darse la cara si chocolate hubiera sido el que yo digo el chocolate papito papito está en la casa yo le voy a responder a Janely mira Janely yo te voy a decir una cosa si hay algún nombrete que se le puso a chocolate y se le quedó fue el de siete peste que se lo puso en chuga hasta el insurrecto le dijo eso mi hermano en una canción y el chulo también le dijo siete peste hay un nombrete que se le quedó de por vida a chocolate fue siete peste y se lo dijo el yuca el yuca era de las personas mi hermano mira nada más existían tres personas en las redes sociales que metían cinco mil personas en un live el yuca el gladiador y roberto manito para arriba de ahí para allá ya ese era el top 3 de aquí de todo esto mi hermano y aquí todo el mundo sabe que el problema que se buscó yuca con un yeo es hacerle coro a Jorge 1 porque el yuca le tenía puesto el deo a Jorge 1 pero nivel dios nivel dios y el deo por hacerle coro a este bueno ese problema no tenía nada que ver pero aquí el nombrete que se le quedó a chocolate siete peste se lo puso hubo uno que era pesuña 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 siete puerco pesuña 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 siete peste no 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 el foca el foca el foca también se lo puso se lo pude hacer es que el único que le ponía el teo lo que ha sido taola lo que ha sido taola el primero que lo hizo fue yuca lo que ha sido taola que era buscarle la vida a la gente que no se que más el yuca es que estaba metido en directa con todos los artistas hermano de a todos los artistas le ponía el teo nivel tío te estoy diciendo un equipo de la piragua los artistas tenían que entrar por el caminito a hacer hay videos en youtube de yuca con jayco hay videos de yuca con jose y uno de yuca con chocolate hermano porque el tipo de edad que en su peso está el solo está solo está solo en su peso no es yuca no es que ya las cosas han cambiado hermano gracias papitos en Instagram no es lo mismo pero antes hermano hace cinco años atrás cinco mil personas tres mil personas que en cada directa y en menos de un minuto hacían competencia en menos de un minuto y ahí estaba hermano te estoy diciendo que eso era épico fue épico fue el principio de las redes sociales cuando los videos se empezaban y no se monetizaban en aquellos tiempos porque monetizaba por youtube pero youtube pagaba cada tres meses ahora creo que paga si no me equivoco mensual antera cada tres meses youtube pagaba trimestral cuando yo salí cana hermano no sé cuando yo entré cana estaba facebook pero no había videos live viste cuando yo salí cana estaban los videos live y lo único que se veía era yuca y roberto la guerra era entre dos tres a ver quién metía más personas hermano diciendo que era otro nivel pero otro nivel como veo extraño esos tiempos esos tiempos esos tiempos no no hermano bendiciones bendiciones yuca bendiciones bendiciones hermano pues sí déjame saludar el chá el chá que ha estado súper duro ¿cuánta gente tenemos? bueno en facebook tenemos 105 y en youtube tenemos 110 estamos bien para cómo están las redes estamos bien aparte que te estoy diciendo que yo estoy berriado ahora que hablas de eso porque han disminuido el alcance de lo que es las redes sociales sí 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 están disminuidos claro que sí pero bueno no importa de todas maneras se ve que te siguen te siguen y eso está bien tiene que ponerte para esto yo sé yo sé que está en el mundo de la influencia que estás influenciando en otras personas y estás más calmadito coño tal vez ¿qué edad tú tienes yuca? no ya yo tengo 29 años voy para 30 ahorita en octubre y ya yo no puedo salir con una olla de depresión ni decir que lo voy a meter en la olla de depresión coño eso se ve tú sabes se ve un poco descoordinado para mi edad pero ahora en lo que estoy es en esto tú sabes brindarle al público calentar sigo calentando pero ahora me voy a parar en la tarima y voy a decir voy a calentar abriéndolo pero no saca no saca no saca de las redes porque mira cuánta gente tienes que quieren que tú sigas calentando las redes hay una llamadita por aquí Denny yo estaba hablando yo estaba hablando eso con Lolo hermano yo tengo mi canal de YouTube con 21 mil y pico que estuviera más pero lo dejé de trabajar pero como yo soy un poco brutico para esto de las redes y eso me ha dado un poco trabajo para hacer mi podcast porque siempre he querido hacer mi podcast claro que sí estoy pensando en eso hace rato debería hacer un podcast aprovechar aprovechar la fiebre de los YouTubers claro si eres y también me puede hacer una entrevista a mí ¿seguro? con todos los YouTubers o hacer una directa un tema un tema de debate con todos todos los que hacemos este tipo de contenido o sea yo no yo me incluyo porque yo no doy noticias lo mío es otro tipo pero bueno con todos los YouTubers con todos los YouTubers que dan este tipo de contenido como tú hago un tipo de podcast y cada quien dé su opinión siempre he tenido eso en mente déjame decir sí, 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 claro claro eso es bueno por lo menos a ir empezándolo tú a ir entrevistando gente tú no estás llegando el artista para arriba y cosas sí, estoy en tú para eso para entrevistar ahora tú pero Chacal vino con lo mismo que viene Chacal se va Chacal vino muy apurado lo fui a buscar al aeropuerto y eso pero creo que con Jacob sí vamos a tener la oportunidad de darle una buena entrevista a Jacob y viene para acá ahora es 15 de julio y bueno luego tienes que estar pendiente para las primicias que lo que voy a formar ahí es patria y vida y pinga y tú sabes abajo todos los comunistas y tú sabes yo quiero que tú te presentes porque eso se va a partir no, no, no tú tienes ya tú sabes nosotros estamos en contacto tú sabes estamos en contacto y tú me puedes decir Lolo coge suéltalo no, pero tus primicias también claro que sí te lo mereces hacer que tú haces una buena pincha tú haces una buena pincha por las redes sociales gracias mi hermanito gracias gracias mi hermanito gracias no, tú sabes oye, no déjame saludar déjame saludar porque el chat está duro está duro el chat saludos saludos para Alexei saludos para Zulay saludos para Yanely Rodríguez semanal María la monstra que no me abandona ni me abandonará Manuel Alejandro Corrales Pupo que ha estado ahí fajado ahí con el yuga ahí hace rato Irán Sido miembro ilustre de este canal en disciplina María Robert Pedroso Fidel el terror ya lo dije ya en mi mena dice Fidel el terror gracias por el super chat Fidelito se le dice yuga que fuiste el tú fuiste el que dijiste que Roberto que fuera para YouTube y él ahora se busca 10 mil a 12 mil mensual la gente la gente todavía sigue haciéndole caso Roberto tú crees que Roberto se busque 10 mil dólares mensuales con 6 mil con 10 mil con 10 mil no creo no creo tampoco él dice que cobra eso pero bueno yo lo mandé para YouTube le voy a hacer vete para YouTube yo no te dije que yo lo mandé completo quítate quítate aquí que tú ya tú eres una vieja con coloretea sí 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 oye saludos para Gilsen Castañeda también para Raymond Yuma el ácatra en la casa también ya es mi mena oye saludos para todos no 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 te pierdas no te pierdas no te pierdas porque ya vimos que tú todavía tienes influencia en las redes sociales y eso yo sigo por internet yo Facebook ni a jodida Facebook Facebook se puso muy entonces yo me quedo por internet o YouTube por ahí me pueden topar a mí todo lo que voy a estar formando lo voy a formar porque yo sigo mis espapajos yo sigo mis relajos pero ahora con orden ya somos hombres familia 29 años tú sabes pero sigo sacando de los pinas la gente no porque la gente se equivoca me sale el yuca viejo ese y lo saco por el techo ay 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 mi madre dice Manuel dice Manuel ya me casé ya Lolo ya Lolo me mencionó saludos míos te sigo desde el 2009 mi Emma oye mira Manuel desde el 2009 coño salud salud oye coño mire yo los yo los yo los puso un super un super strike mi hermanito gracias por el super strike mi hermanito bendiciones el anticuada 001 denise h yaima la mostra el portal tv coño bendiciones pregúntale si todavía a ver aquí es portal tv dice portal tv pregúntale si todavía tiene lío con el insurrecto saludos desde Oguín coño mira un oguinero no coño saludo a mi gente Oguín yo soy acá Oguín no yo cojo el insurrecto sinceramente nunca en su momento le hice chucho le puse el hipopótamo motomoto me acuerdo que cuando fuimos a hacer un tema con el insurrecto que estuve en Miami que estuvimos en el estudio juntos yo no fui a hacerlo lo fui a hacer padrino yo estuve ahí en el estudio compartí con el insurrecto con el insurrecto me vio porque es lo que pasa Lolo cuando los artistas que no me conocen me ven piensan que que las redes que es el mismo y no y comparten conmigo y me dicen coño que es chamaco y compartí con el insurrecto también dos ratos y todo ahí y el insurrecto pingao si de hecho quiero estoy loco por ver si sea un curralo con el insurrecto lo traigo por acá y eso el insurrecto tenemos también aparte que el insurrecto es mío él está en mi esquina él sabe que él está en mi esquina cuando dejo voy con el yuca él sabe que él es de mi lado él es de mi lado cuando empiece cuando empiece la bronca él va a estar de mi lado y van transformando su rapero y todo que sea eso es así es mi hermano yo estoy muy contento estoy contento y agradecido de que tú hayas pasado por aquí mi hermano primera vez que hablamos coño y espero que no sea la última no 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 para nada aquí tiene yo siempre yo de momento ya pensé coño será team para allá y será tú me entiendes nunca ha querido tener una entrevista con el yugemio ser no coño no 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 yo soy yo soy team todo el mundo aunque mucha gente piense que no yo soy yo soy team team cuba team cuba libre de dictadura ahí nada más padre y vida todo el tiempo mi hermano hoy saludo a todos que se están conectando últimas preguntas que quieran preguntar antes de irnos porque hoy es viernes el cuerpo lo sabe y seguro estoy que yuca tiene que hacer cosas no me voy a tirar mi botellita de vino en la casa seguro hoy es viernes hoy voy a echar una dominada aquí en la casa jugar dominó algo en familia va a jugar dominó con los con los partes clavículas no los partes clavículas no te voy a decir los partes clavículas eso es caso eso es caso especial en miami nada más porque en miami donde están todos los sicarios entonces yo tengo que andar con cuidado tengo que bajo a miami desde que me estoy bajando al aeropuerto yo tengo que estar los partes clavículas de hecho estoy loco porque a miami compadre miami es te digo que la gente aparte de que esto es bonche de que que si hay sus amenazas y sus cosas pero muchas veces me los he topado en persona y me han dicho coño yo lo que voy a dar este chucho te descargo porque a veces el público es así si tú das chucho tienes que asimilar que la gente te dé su chucho a su forma pero miami es una de las tierras que cuando yo piso mi hermano desde que me bajo al aeropuerto por allá me grita uno caliente y me reciben con tremenda a mi me encanta miami la gente me recibe con tremendo cariño hay una pregunta aquí de roberto carlos robertico saludos mi hermanito dice Lolo pregunta la yuca si va a cantar o subirse en la tarima con Jorge Junio cuando venga aquí a Yuma coño por supuesto si yo tuvimos un debate por por como se llama por en Adrián Fernández tuvimos una entrevista un cara a cara y y no y Jogito y yo no es verdad que en su momento la presión tenía que andar con su balita a oxígeno porque el yuca lo sacaba el dicho por él mismo pero no claro que sí si él me invita yo por supuesto que estoy ahí normal a hacer por qué no dice el ácata Lolo pregunta para el yuca cuál él cuál él considera que es su talento o o en qué influencia él cuál es su talento o en qué influencia bueno yo te voy a decir Lolo yo siempre he dicho que hasta para hablar hay que tener talento y para mí cualquier tipo de esto que sale por las redes que hoy por hoy tiene seguidores y la gente lo ve que tiene un público y lo ve por lo que ha para mí eso es como un artista porque tú estás trabajando por un público y por lo que tú haces la gente te sigue y le gusta lo que tú haces entonces lo mío es no sé yo he influenciado muchas cosas yo he influenciado a veces en ser honesto y decir lo que pienso decir lo que pienso y la gente y la gente y la gente y la gente tiene razón como talola como talola yo he dicho mis cosas mi verdad que estoy en desacuerdo con él completamente y eso es una forma de ver de expectar a las personas de que vean que no se han manipulado y he hecho es que yo he hecho tantas directas que unas he influenciado casi siempre más calentando pero bueno yo me fui por ese canal porque es lo que le gusta al cubano el chucho la jodera calienta el cubano le gusta eso y yo le doy eso yo le doy lo que le gusta la calentadera el bonche hay una pregunta aquí que de una seguidora mira el seguidor el negro cueva dice buenas tardes Lolo pregúntele donde podemos seguir los saludos desde Lincoln Nebraska yo pienso Yuca antes de que le responda que tú tienes que abrirte tu página de Facebook y portarte bien por ahí pienso yo porque aquí hay gente de Facebook que no le descargan a YouTube la gente de Cuba tiene Facebook y no puede entrar en YouTube porque los megas y demás pero tienes que hacerle caso a la gente dice que donde te pueden encontrar bueno mi hermano me pueden encontrar en Instagram el Yuca el Yuca así con K el Yuca FGR es que cuando tú pongas el Yuca te va a salir la única página a verificar Yuca es Yuca GFGR ahí te va a salir ahí me puedes seguir esa es mi cuenta y si eres de acá de Lincoln de Nebraska bueno hermano el 15 de julio tenemos a Jacob acá y para que lo disfrutes entonces ahí es donde me puedes topar conmigo yo estoy trabajando mucho por Instagram y YouTube lo estoy trabajando para hacer mi podcast que estoy ahí incursionando en eso pero bueno lo quiero para más profesionalismo Instagram es más para el relajo ¿entiendes? para promocionar lo que es mis eventos ahora con los artistas y eso pero por Instagram por Instagram me puedes topar el Yuca FGR me pueden seguir por ahí no lo que lo que en Facebook hay que portarse bien porque en Facebook cualquier gente te reporta por 30 días te cae en la boca y en esos 30 días pierdes el alcance cuando te vuelves a conectar entonces la gente no le da las notificaciones eso lo sufrí mucho a mí me tumbaron páginas en Facebook con 100 mil seguidores otra con 80 mil otra con 50 mil o sea que si yo saco la cuenta de todo eso tú eras duro tú eras el duro el duro de las redes yo hubiera tenido yo hubiera tenido una página ahora con 500 mil cuidado nomás en Facebook o al mismo cotado así pero me tumbaban mucho me tumbaban y yo no sabía de verificar yo no sabía nada eso era mucho tú sabes era así a pulmón y una página así bien descuidada te la tumban muy fácil dice Roberto Carlos que si tú pudieras subirte a fajarte con Leansi o con Nardo el titán bueno te voy a explicar coño coño el gogocero de Atlanta ese tipo está está pasadito peso y eso sería un abuso pero normalmente en la calle si se le dan sus caricias ay vivar yo con mi vida ahora esto esto empieza a sufrir ay mi madre no 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 tienes muchos seguidores luego lo pregunta la Yuka que se va a oficializar por aquí la pelea por fin con Joke y dónde son las apuestas la gente quiere en vez de tirarte bueno Yuka lo dijo Yuka dice que hay que pagarle hay que pagarle lo que pilla el otro no sé yo sí sé lo que va a cobrar a mí hay que pagarme eso y yo voy y doy piñazo como un loco ahí y las apuestas ya se lo dirán los promotores ahí nada más mi gente algo que quieras decirle a los seguidores coño mi hermano que para mí es un honor estar aquí contigo y nada bendiciones para todos y gracias por ese cariño y por seguirme así de esa forma que tú sabes que a veces uno cree porque como a veces tú sabes te juzgan o de eso tú dices coño pero no los seguidores a veces te descargan a serio y te gusta lo que tú haces y para mí eso es para mí eso es grande a serio porque te voy a decir desde Chama a mí me gustaba todo eso de cámara y todo eso y rompí me llegó mi momento a hacer hay gente que hasta sube una foto y se le va a virar la foto y le llega de momento el seguimiento así a mí me llegó y coño y me gusta eso y agradecido de verdad con tu ser público dice TVV Yuca Barre Ayoke todo el mundo quiere la pelea mi hermano que no hay seriedad en el como se llama en lo que los inversionistas entonces no hay seriedad si ponen seriedad pues ahí estoy que yo veo profesionalismo algo profesional hacer yo te voy a ser sincero a la gente no que miedo no es miedo hermano es que imagínate tú si yo le doy un mal golpe esa muchachita le parto una uña en la calle esa muchachita por el Joker por el Tiger haberle dicho le llamó la policía y tú si yo le parto una uña en la calle voy preso y tú sabes lo que hay preso y la gente va a seguir gozando no entonces prefiero partir de la boca en un ring y que me paguen por eso porque yo no voy a darle para esas si él quiere para los ardianos para que diga para algo de gratis y para hacer eso es su problema yo si voy a ir a que la gente vean a yo caer más golpe con un tipo tienen que pagarme hacer somos 300 personas en Facebook 300 personas en Facebook mandado así si 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 ese eres tú ese eres tú mi hermano que tú tú estás duro Yuka tú estás Yuka está duro mi hermano oye saludo para toda esa gente de Facebook y para YouTube y para donde quiera Yuka sigue aquí andamos con Lolo TV ahí ahí oye saludo que ella con Lolo MC me equivoqué no y no y Lolo TV show también Lolo TV saludos para Amy Amy de Cuba buena rapera buena cantante buena exponente dice parte a yo que a la mitad te voy a decir algo Lolo que veo la gente que está animada con eso recuerda que siempre llega su hora y que este mundo es chiquito a los bocones siempre le llega su hora y no sé por qué siempre los bocones terminan haciendo un papelazo entonces tranquilo mi gente que a cada bocón le llega su hora dice Mato dice Mato Cuba Libre dice cuidado con la nariz y la pantalla ve la gente se coge para eso le gusta el chucho y yo vea eso es un chucho que yo acepto me gusta hacer es un chucho sano una cosa diga Mato es graciosito Mato es graciosito Mato 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 no rapea bien Mato rapea bien rapea bien hace buenas tiraderas oye no hoy saludos saludos para Mato saludos para Jen Lloyd saludos para Jamie Mena DBB mi hermano bendiciones la mostra que nos abandona Roberto Pedroso Jamie Bárbara Bardez tú sabes mi gente este es el Yuka que lo tuvimos por aquí lo tuvimos por aquí no va a ser la primera vez que lo tenga por aquí ya nosotros hemos hablado el Yuka pensaba que yo no le descargaba yo soy seguidor del Yuka no de ahora desde hace rato quiero que lo sepan mi hermano y siempre voy a seguirte porque es verdad que tú fuiste uno de los primeros que empezó en las redes sociales acabando con ñaqui ñaqui una llamada una llamada por aquí saludos y bendiciones saludos y bendiciones háblatelo háblate mi hermanito háblate mi hermanito oye mi hermano tienes que bajar tienes que bajar el televisor no déjame espérate después que tengo el altavoz ah bueno ah bueno espérate oye la gente en facebook den sus likes sus likes sus likes para que la gente sepa que lo está encendido está encendido está encendido están 300 personas coño facebook no en facebook en facebook lo que hay que portarse bien lo que hay es que portarse bien si facebook tiene una disciplina que si pero cuando me tumbaron esa cantidad de páginas luego me tumbaron cantidad de páginas tú sabes el sacrificio que llega uno para joder ya yo dije ya 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 me voy a hacer y dije que va mi hermano no voy a empezar de cero uno no chico que hola yo lo voy a decir me voy a ver mejor ahora perfecto todo perfecto mi hermanito oye pregúntale yo 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 esta gente cuando al principio empezaron empezó un gordito que vivía en Tampa con urbano y no me acuerdo como se llama él que él tú sabes él tú sabes el tu dolor de cabeza ese 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 yuca que es que es la vida de Cristian Maduro ah ya hablamos de él aquí él 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 se quitó él se quitó uno dice que lo quitaron yo no sé porque yo no sé qué versión creerle se quitó y otros que se lo quitaron pero bueno como él tenía mucha gente que sí estaba arriba de él entonces no no sé qué qué versión creerle pero bueno dice que lo quitaron yuca pero si más más encima que tú porque nadie tú eres el tipo que más gente tenía encima y tú estás aquí a hacer tú estás mantenido yo no entiendo por qué no yuca está incursionando en lo profesional ¿no? está ahora ahora trabajamos que estoy trabajando con brindarle tú sabes mucha gente que no tiene la oportunidad como Miami que lo ven así en los artistas yo sé para que la gente tenga la oportunidad de disfrutar a su artista aquí y usar con el artista exacto yuca 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 yo no sé yuca por qué se cayó no sé por qué se cayó yuca no él está en otras ligas ahora pero bueno yo siempre se lo estoy diciendo que no se quite que no se quite porque él tiene muchos seguidores tiene muchos seguidores y es la verdad no 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 y aparte él sabe él es un cabrón él le cogió la vuelta a todo eso ahí le sacaba saludo hermano bendiciones oye es verdad que eso alegra a uno compadre que la gente tú sabes bendiciones mi hermanito un abrazo mi gente ya nos tenemos que ir nos tenemos que ir el yuca tiene que hacer cosas el sábado tiene que tomarse unos tragos tú sabes seguro igual bendiciones mi hermano para mí es un placer estar aquí yo te digo que yo veo tu programa yo de hecho sigo tu canal y veo tus cosas y eso y para mí es un honor estar aquí con tu público y tú sabes aquí estamos mi hermano aquí estamos gracias gracias mi hermanito gracias dice un maceo Lolo ponga el link para entrar no 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 si ya me tengo que ir maceito ya me tengo que ir mi hermanito gracias esos maceito esa gente no 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 pero maceo es buena persona es dar buenos consejos a veces se pone jovedor pero da buenos consejos y es bueno es bueno es de los buenos irán robert pedroso denis h el acrata yami mena saludos para todos las mostras que no me abandona yuca mi hermano bendiciones igualmente hermano gracias por aceptar la invitación y nos veremos pronto mi hermano una bendición mi hermano y seguro nos vemos pronto bendiciones para todos ya ustedes saben mi gente ya pues candela misón era el yuca el que estuvo por aquí el yuca el calentador de verdad el calentador de las redes es de los buenos ustedes saben no se pierdan nunca una entrevista de Lolo TV Show nos vemos en el próximo en la próxima película si no lo has hecho suscríbete a mi canal dale a la campanita para que les lleguen las notificaciones también like comparte comenta eso es para la gente que me están viendo mirando desde YouTube para la gente de Facebook que me están mirando que son casi 300 personas like comparte comenta comparte en tu muro de Facebook Lolo TV Show oye suscríbete que todo está bien todo está suave y todo está rico Lolo TV Show bendiciones para usted y su familia oye edifiquen cojan por la orilla bendiciones mi gente Lolo TV Show bye Lolo TV Show Lolo TV Show Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.